El Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar hoy está aquí. Tenemos unos distinguidos visitantes que nos vienen a comentar su experiencia muy enriquecedora en la área ambiental y compartir otros temas. ¿Qué más interesante que hacer esto en una casa de estudios? ¿Verdad que sí? Así que, ¿qué les parece si le damos la bienvenida con un caloroso aplauso? Entonces, bienvenidos a todos, a la Constructora Tecno Ambiental, a los integrantes de esta Constructora, a sus invitados de distintas disciplinas que vienen a compartir sus experiencias con nosotros. Y esta es su casa, somos academia y vemos siempre ese intercambio entre profesionales y creo que enriquece la actividad profesional, tanto de docente como en todo ámbito de la formación profesional. Así que, queridos alumnos, queridos docentes, expresionistas que están aquí presentes, saquemos el máximo provecho de esta oportunidad que nos brinda esta Constructora y hagamos uso de este espacio también. Entonces, bienvenidos. Quería mencionar eso también para que ustedes sepan que esta es su casa. Y agradezco nuevamente a las personas que hicieron que es posible este contacto a través del Ingeniero Gómez y el Camino de Incierto y demás, que sea posible que ustedes puedan estar aquí. Así que que disfruten y estén en su casa. Gracias.